Gracias, señor presidente. Casi todos los años asisto para impartir un seminario especializado en Derecho de Familia a los nuevos jueces. Además, me aprecio de tener muy buenos amigos entre los jueces de Barcelona. Así que es un doble placer estar con todos ustedes. Yo quiero anticipar que mi intervención no va a ser demasiado objetiva, por una razón muy sencilla. Yo soy un enamorado de los equipos técnicos, de los equipos psicosociales que colaboran con los juzgados de familia. Cuando algunos compañeros me preguntan, porque en la carrera judicial no deja de ser un poco raro el permanecer tantos años en los juzgados de familia, yo una de las razones que doy es que precisamente estoy en los juzgados de familia por los equipos psicosociales, por los equipos técnicos que tenemos allí. Yo creo que la jurisdicción de familia es una jurisdicción donde, afortunadamente, tenemos muchísimo contacto con profesionales no jurídicos, con psicólogos, con trabajadores sociales, con mediadores. Y eso realmente es un lujo y un enriquecimiento para los jueces, que tendemos demasiadas veces a juntarnos solo con jueces y a hablar solo de temas judiciales. Así que, para mí, es un lujo tener la colaboración, como tengo en Málaga, de grandes profesionales en el equipo psicosocial de mi juzgado. Y, de hecho, yo tengo más relación, hablo más durante el día con la psicóloga, con la trabajadora social del equipo del juzgado, que con el secretario judicial, que es, en teoría, el segundo de abordo del juzgado desde la perspectiva jurídica. Mis intervenciones en este tema yo las suelo iniciar dando unos datos estadísticos que nos ayuden a situarnos de qué estamos hablando y, sobre todo, de la importancia de la parcela social en la que nos movemos. En la Unión Europea se producen al año un millón de divorcios. En España intervenimos, dictamos los jueces resoluciones finales en conflictos familiares en cuantía de 150.000 al año. De ahí tenemos aproximadamente 110.000 separaciones y divorcios. Están más o menos estabilizadas desde hace unos años. 25.000 rupturas de parejas no matrimoniales con hijos. Están incrementándose. Cuando se oye en la prensa, es que están disminuyendo los divorcios. No es que estén disminuyendo los divorcios porque la gente se divorcie menos, es que está habiendo menos matrimonio. Como hay menos matrimonio, evidentemente hay menos divorcio. Y unos 15.000 conflictos familiares de otro tipo, adopciones, acogimientos, régimen de visitas de abuelos, discrepancias en el ejercicio de la patria potestad. Es decir, aproximadamente, haciendo un cálculo de dos adultos por procedimiento y aplicando el índice de hijos por matrimonio o por pareja en España, que está en 1,3, pues estamos hablando de que 500.000 ciudadanos al año pasan por el sistema judicial con su conflicto familiar bajo el brazo. O, mejor dicho, más que bajo el brazo, podríamos decir sobre la cabeza. Porque ese conflicto va a estar ahí como una especie de espada de amocles que les va a afectar enormemente. Es decir, 500.000 ciudadanos al año. No estamos hablando de una cuestión que afecta a unos cuantos, es una cifra muy importante. Desde luego, la primera consecuencia que tenemos que sacar es que hay una población muy importante, muy importante, cuyo bienestar, cuya felicidad, cuyo equilibrio emocional va a depender de la mejor, peor o regular respuesta que todo el sistema judicial. Y ahí, por supuesto, incluyo a todas las personas que colaboran con los juzgados. Dependiendo de la respuesta que demos, esas personas verán condicionada, desde luego, su futuro en muchos casos. ¿Qué instrumentos nos ofrece la legislación a los jueces para gestionar el conflicto familiar en el sistema judicial? Y hablo de gestionar, porque después de muchos años como juez de familia, yo ya he perdido la esperanza de que los jueces resolvamos el conflicto. Los jueces no resolvemos, como me decía alguien, los jueces dictáis muchas resoluciones. Efectivamente, dictamos sentencias, providencias, autos, pero resolver, resolver en términos de conflicto, resolvemos más bien poco. Como mucho, intentamos gestionar el conflicto. ¿Qué instrumentos nos ofrece el ordenamiento jurídico? Fundamentalmente dos, lo sabéis quienes colaboráis habitualmente con los juzgados. El proceso de mutuo acuerdo y el proceso contencioso. El proceso de mutuo acuerdo es un proceso autocompositivo, donde las propias partes regulan sus relaciones por ruptura. Y los jueces adoptamos una postura de segundo papel, de segunda línea, simplemente supervisamos esos acuerdos. El proceso contencioso es un proceso en el que, a falta de acuerdo de las partes, los jueces imponemos, mediante una resolución, esas reglas de convivencia. Realmente, el proceso contencioso es un mal instrumento para gestionar el conflicto familiar. Nos lo dice el propio legislador. El propio legislador reconoce que debemos tratar de evitarlo. Y nos ofrece algunas alternativas, algunas indicaciones, en el sentido de que todos los operadores jurídicos que intervengamos en conflictos familiares debemos de intentar que ese proceso se gestione a través de un proceso de mutuo acuerdo, a través de un proceso autocompositivo. ¿Por qué? Fundamentalmente porque la propia liturgia procesal en el proceso contencioso muchas veces agrava más el conflicto que lo pacifica. En definitiva, hay una baja calidad en la respuesta que se da desde el sistema judicial al conflicto familiar. ¿Por qué? Porque se da una respuesta sencilla, una respuesta simple a un problema que es complejo, a un conflicto que tiene perspectivas interdisciplinares muy importantes, que tiene perspectivas no jurídicas que si se ignoran, pues evidentemente generan un mal resultado. Todas y todos los que estáis aquí, pues conocéis cuáles son los efectos de un mal divorcio por vuestro trabajo como psicólogos, como psicólogas, trabajadores sociales, etcétera. Hay una insatisfacción generalizada por cómo se resuelve el conflicto o cómo se gestiona el conflicto en el ámbito judicial, especialmente en la faceta contenciosa. El conflicto rebota continuamente cuando no está bien resuelto en el sistema judicial. Yo a mis compañeros jueces les trato de explicar siempre lo importante que es que los jueces sepamos distinguir entre lo que es el conflicto y el proceso. El conflicto subyace al proceso judicial. El proceso judicial es otra cosa. Incluso hay veces que un mismo conflicto familiar genera varios procesos judiciales. Si no tenemos clara esa distinción entre proceso y conflicto, pues realmente no acertaremos en las soluciones. Daremos respuesta al proceso judicial, pero dejaremos subsistente el conflicto. Y ese conflicto que no ha sido resuelto más que de una manera formal, mediante el dictado de una sentencia, vuelve, insisto, a rebotar al sistema. Hay incumplimientos de sentencia, hay procedimientos de modificación de medida, hay incidentes de ejecución, etc. ¿Por qué? Porque el conflicto no se ha resuelto. Era un dicho tradicional entre la abogacía clásica de hace muchos años que decía en los temas de familia el verdadero pleito empieza a partir de la sentencia. Es decir, se tenía claro que la sentencia no servía de nada. El verdadero pleito, el pleito enconado empezaba a partir de la sentencia. Y no dejaban de tener una parte de razón en el sentido que he expuesto, que realmente la sentencia, como no resuelve el conflicto, lo deja subsistente. Cada vez son más frecuentes las discrepancias en el ejercicio de la patria potestad. Yo cuento siempre los casos curiosos que se nos plantean en los juzgados. Tenemos que decidir desde si aborta una niña de 15 años, que sus padres están divorciados y no se ponen de acuerdo, hasta si a un niño de 16 se le compra una moto, si es quien decide la elección del centro escolar, o cuál es el tratamiento médico que hay que poner a un niño que tiene un problema renal grave porque los padres no se ponen de acuerdo. Terminamos los jueces siendo una especie de tercer progenitor dirimente, que tenemos que resolver todas esas cuestiones porque el conflicto no se ha resuelto y los progenitores no tienen diálogo entre ellos. Todos sabéis, insisto, las consecuencias en los menores. Problemas de rendimiento escolar, problemas emocionales, posicionamiento en conflicto, manipulación por parte de los progenitores. En los adultos, problemas psíquicos, bajas laborales, usuarios de servicios sociales en exceso, aparición de violencia, etc. El mal divorcio tiene un alto coste personal y familiar. A partir de ahí, de esa constatación que yo creo que nadie puede negar que trabaje habitualmente con conflictos familiares, que el sistema venía dando una respuesta de baja calidad al conflicto familiar, desde hace unos años se han ido abriendo camino algunas iniciativas que han tratado de mejorar esa respuesta desde el sistema judicial al conflicto familiar. Esas respuestas han sido de muy diversa índole. En primer lugar, han sido importantes las reformas legislativas. Yo me refiero ahí a las reformas legislativas en el ámbito estatal, donde fue importante la ley de enjuiciamiento civil del año 2000, donde se modificó todo el sistema procesal de cómo se tramitaban los procesos de familia. Fue una reforma importante y beneficiosa para mejorar la respuesta. Fue interesante también la reforma que se hizo en el Código Civil en la ley 15-2005, introduciendo la mediación familiar, suprimiendo el doble drama de la separación y del divorcio. En fin, fue una reforma también interesante. Han sido importantes las aportaciones de la jurisprudencia. Yo fui abogado a finales de los años 70, y en aquella época, cuando se dictó y se promulgó la ley del divorcio, pues empezamos los jueces y los abogados a impetrar aquella famosa causa de la falta de afecto marital, para evitar las dinámicas culpabilísticas que el sistema causal conllevaba en la tramitación de este tipo de procesos. Y luego, los jueces, algún grupo de jueces, entre ellos varios de aquí de Barcelona, muy significativos y que han realizado muchísimas aportaciones en estas mejoras. Por citar algunos, Pascual Ortuño, Joaquín Vallo, Mercedes Caso, Ernest Pascual, han sido jueces que han hecho aportaciones muy interesantes en esta mejora también de la respuesta. Pues, por ejemplo, hemos puesto en práctica algunas iniciativas, cómo ha sido mejorar los sistemas de reparto de los asuntos. Esto es un tema muy técnico y algunos de vosotros preguntaréis, bueno, ¿qué tiene que ver cómo se reparten los asuntos de familia entre los distintos juzgados para mejorar la respuesta? Pues sí, tiene mucha importancia, porque si las normas de reparto no entienden que un conflicto familiar único es el que genera todos esos procesos que pueden llegar a un juzgado, tener en cuenta que una misma familia puede tener abierto, pues, fácilmente tres, cuatro, cinco y hasta seis procedimientos judiciales distintos, respondiendo todos ellos a un mismo conflicto familiar. Si esos procedimientos no los ubicamos en un solo juzgado, en un solo juez, pues nos podemos encontrar con respuestas muy contradictorias e incluso con una mala gestión del conflicto, porque intervienen varios jueces. Ha sido importante también, por ejemplo, algunas innovaciones como las famosas tablas para la fijación de pensiones. El 80% de los procesos contenciosos que nosotros vemos en el juzgado tienen como núcleo fundamental de discusión el tema económico y, fundamentalmente, las pensiones alimenticias en favor de los hijos. No hay tantas disputas por la custodia de los hijos en los juzgados de familia, al menos tantas como se dice, ¿no? En la mayoría de los casos la disputa es esencialmente por temas económicos. Entonces, algunos jueces llegamos a la conclusión de que si conseguíamos introducir un elemento de previsibilidad en la respuesta judicial en materia de pensiones alimenticias, podríamos evitar un porcentaje importante de los procesos contenciosos y, por tanto, del coste que esos procesos contenciosos le supone al grupo familiar. Ha habido unificación de criterios procesales en materia de derechos de familia, pero lo más importante en estos últimos años, para mí, en el ámbito de la mejora de la respuesta al conflicto familiar, han sido los llamados recursos sociales de apoyo al juez de familia, que son, fundamentalmente, cuatro que tenemos, que veis ahí. Los equipos psicosociales, que, bueno, los equipos realmente se constituyeron ya en el año 81, cuando arrancó la ley de divorcio, pero no se habían extendido con la importancia que se han realizado en los últimos años. De hecho, los equipos psicosociales, para mí, son el baremo que marca muchas veces el que yo llamo divorcio de primera división y divorcio de segunda. En España tenemos divorcios de primera y divorcios de segunda. El divorcio de primera, aquel que se desarrolla en una gran ciudad, donde hay un juez especializado, aunque solo sea por los muchos años que llevamos en un juzgado de familia, donde ese juez cuenta con un equipo psicosocial, con un servicio de mediación, con un punto de encuentro y realmente puede dar una respuesta, en teoría al menos, de más calidad que aquella pareja que se divorcia en un pueblo pequeño, donde lo único que tiene el juez para resolver ese conflicto es el código de familia de Cataluña en una mano o el código civil y la ley de enjuiciamiento civil en la otra. Muchas veces, en muchos lugares pequeños, ni siquiera el acceso a los equipos psicosociales es fácil por parte de quienes van a tramitar un divorcio. Han sido fundamentales también la aparición de los puntos de encuentro familiar. Yo creo que es uno de los recursos que más ha contribuido a mejorar la respuesta en el ámbito de los conflictos familiares. Yo he conocido lo que era un juzgado antes y después de los puntos de encuentro y realmente hay una diferencia muy grande. Yo recuerdo que cuando no había puntos de encuentro, en mi juzgado, en los periodos vacacionales, cuando empezaban las navidades, el verano, se formaban colas, colas de parejas que llegaban allí y, mire usted, que es que tengo el problema, que no me entrega a los niños, que me corresponde el primer periodo, que me corresponde el segundo, etcétera. Y luego había muchos padres, especialmente padres, que terminaban perdiendo el contacto con los hijos. Yo estoy viendo ahora procedimientos de modificación de medidas de parejas que se divorciaron en los años 90 y que ahora piden la extinción de las pensiones alimenticias porque los hijos son ya mayores de edad y se han independizado económicamente. Y a la mayoría les pregunto si mantienen relaciones con los hijos, con estos hijos ya mayores. Y en muchos casos me confiesan, especialmente, insisto, los padres, que perdieron la relación prácticamente de forma coetánea con el divorcio y que no han vuelto a tener contacto con los hijos. Yo creo que los puntos de encuentro han conseguido que se mantengan las relaciones paterno-filiales en muchísimos casos y, desde luego, para mí son un recurso imprescindible y, desde luego, no entiendo algunas comunidades autónomas que están disminuyendo las inversiones en puntos de encuentro, incluso, como ocurre en Madrid, que están cerrando algunos puntos de encuentro. Ha sido muy importante también la aparición de los servicios de mediación familiar intrajudicial. Yo creo que la mediación es una buena forma de resolver los conflictos familiares. La mediación da una respuesta de más calidad, permite facilitar el diálogo y, sobre todo, los acuerdos entre las partes. Yo, cuando las parejas han ido al servicio de mediación, que nosotros tenemos en los juzgados de familia de Málaga, aunque no hayan llegado a un acuerdo, les pregunto qué les ha parecido. Y en el 99% de los casos me dicen que ha sido una experiencia muy satisfactoria, aunque no han llegado a acuerdos. Recuerdo un caso donde me dijeron «Mire, no hemos llegado a un acuerdo, pero hemos conseguido algo importantísimo. Hemos vuelto a hablar después de seis meses que no nos dirigíamos la palabra». Y, luego, algunos servicios novedosos, como el que nosotros hemos puesto en marcha en Málaga, que es el servicio de intervención por ruptura. Es un servicio de terapia. Aquí ya no es posible la mediación, porque estamos ante unos niveles de conflicto muy elevados y observamos que los menores están sufriendo ese conflicto, ese hiperconflicto de las parejas. Y hemos conseguido, a través de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga, el establecer un servicio de terapia de parejas por ruptura, en aquellos casos donde la conflictividad es muy elevada, que está dando buenos resultados, aunque no son muy numerosos los casos que se derivan. Todas estas iniciativas nosotros en Málaga las hemos agrupado en un programa que hemos denominado Programa para Mejorar la Gestión Judicial de los Conflictos Familiares. Este programa tiene dos objetivos generales. Uno es, como he dicho, mejorar la calidad de la respuesta que damos en estos casos, especialmente en los supuestos en que hay hijos menores, porque la existencia de hijos menores es lo que nos va a legitimar a los jueces para poder adoptar determinadas decisiones, determinadas mejoras en la gestión del conflicto. Y, sobre todo, hemos intentado protocolizar lo que podría ser un juzgado modelo de familia. Yo creo que en esto falta mucho por avanzar y actualmente, insisto, hay grandes diferencias entre unos juzgados y otros en la forma de abordar los conflictos familiares. Y sería bueno que se avanzara en esa línea de homogenizar la fórmula de los juzgados de familia que pasan, desde luego, por un replanteamiento de la actual planta judicial. Yo creo que actualmente no tiene mucho sentido que no haya juzgados especializados. De hecho, se ha abordado y parece que se está intentando caminar en ese sentido. Se habla de la comarcalización de los juzgados de familia, de tal manera que los juzgados de familia abarquen muchos partidos judiciales, porque, evidentemente, ese elenco de servicios sociales de apoyo a los jueces de familia no se pueden tener en todos los juzgados, en cada juzgado que conoce de asuntos de familia, porque hay partidos judiciales muy pequeños. Pero si los juzgados de familia se comarcalizaran, sí podrían contarse con ese tipo de servicios. Hay dos premisas de las que partimos para poder abordar esa mejora en la gestión judicial del conflicto familiar y que son fundamentalmente, en primer lugar, que en los procesos de familia hay un debilitamiento de lo que podríamos llamar el sistema legislativo positivista. Es decir, los jueces de familia tenemos amplias facultades discrecionales para resolver el conflicto. No podía ser de otra forma el legislador, simplemente a los jueces nos da una serie de conceptos jurídicos indeterminados que nosotros debemos aplicar en cada caso concreto. Por tanto, ese marco jurídico más flexible que el que hay en otros ámbitos jurisdiccionales permite introducir mejoras en la gestión del conflicto familiar. Y, en segundo lugar, es fundamental tener claro que estamos ante unas relaciones jurídicas que son de carácter personalísimo y que, por tanto, se opera sobre procesos en los que hay unas perspectivas no jurídicas que son muy importantes. Yo creo que quizás esa idea básica es la que últimamente está empezando a calar, que el conflicto familiar no puede tener una respuesta de calidad desde una óptica exclusivamente jurídico-legal. Si no tenemos claro eso, realmente avanzaremos poco. Yo, afortunadamente, insisto, y un grupo de jueces cada vez más numerosos, avanzamos en esa idea. No puede tener el conflicto familiar solo una respuesta jurídico-legal. Hay que abrirse a esas otras perspectivas interdisciplinarias que son fundamentales y, por tanto, que tienen que tener presencia en el proceso. Y muchas veces la tienen a través de esos profesionales de los equipos técnicos, que son la puerta que abre en el conflicto familiar esas otras perspectivas no jurídicas. Por otra parte, los jueces necesitamos de esos profesionales no jurídicos unas veces para adoptar las medidas más beneficiosas para los hijos. Estaríamos hablando de los informes y de las intervenciones de los equipos psicosociales. Y, en segundo lugar, necesitamos a esos profesionales no jurídicos frecuentemente para la ejecución y el cumplimiento de nuestras resoluciones. Ese sería el papel de los puntos de encuentro familiar. Finalmente, como he dicho, el legislador nos da un instrumento para que apostemos por esa mejora de la gestión del conflicto. Y es que el legislador nos dice a los jueces procuren que las partes transiten en su conflicto familiar a través del proceso de mutuo acuerdo. Y eso nos legitima para adoptar algún tipo de medidas en el sentido de favorecer los procesos de autocomposición, los procesos de mutuo acuerdo. Y en los casos en que no sea posible el acuerdo total, los jueces debemos de intentar el denominado acuerdo parcial. Si no conseguimos que el acuerdo sea total, pero sí que haya acuerdos en materia de custodia, de visitas, etcétera, y reducimos el conflicto solo a las parcelas económicas, habremos avanzado porque habremos limitado, insisto, el ámbito del conflicto que tenemos enfrente. Nuestro programa lo hemos extracturado en una serie de objetivos específicos que tenéis ahí en la diapositiva. Objetivos que van dirigidos a tres ámbitos de actuación. Los jueces, pues, tenemos que trabajar fundamentalmente en favor de los ciudadanos, que es nuestro objetivo esencial, ¿no? También tenemos relaciones muy intensas con los operadores jurídicos. Cuando a veces uno introduce alguna novedad en la gestión del conflicto familiar, hay que tener claro que a veces hay resistencia muy importante de algunos operadores jurídicos. A nosotros en Málaga poner en marcha alguna de estas iniciativas nos ha costado a veces antes pactarla con los abogados. Afortunadamente, cada vez los abogados y especialmente los abogados especializados en el ámbito de los procesos de familia, pues, están cada vez más concienciados de que son necesarias estas otras perspectivas. Y luego, trabajamos también con el sistema judicial. Podemos inventar muchas iniciativas, hacer cosas muy novedosas, pero a final del trimestre nosotros tenemos que dar cuenta de nuestras sentencias que hemos dictado, de nuestros procedimientos y, en ese sentido, bueno, tenemos también obligaciones que debemos atender. Entonces, en esos tres ámbitos nosotros nos hemos propuesto como objetivos fundamentales en relación a los ciudadanos disminuir los costes emocionales de los procesos, algo que nos parece fundamental, pacificar en la medida del conflicto o, al menos, haciendo un planteamiento más humilde, tratar de evitar que el proceso judicial, el tránsito a través del sistema judicial incremente el nivel del conflicto, como muchas veces vemos, yo veo parejas que realmente salen del juzgado peor de lo que entraron. La liturgia procesal genera muchas veces un incremento del conflicto, especialmente si esa liturgia procesal es llevada por determinados letrados, que creen que su realización profesional máxima lo es a través de un proceso contencioso y cuanto más enconado, mejor. Afortunadamente, también hay muchos letrados que no son partícipes de esa filosofía. Y, en tercer lugar, en relación a los ciudadanos, nos parece importantísimo el aumento de los niveles de información. Yo creo que el ciudadano llega a los juzgados de familia con una falta muy grande de información y especialmente con una información muy parcial. ¿Por qué? Y en ese sentido la iniciativa, me parece que nos han repartido un pequeño folleto, el famoso decálogo del buen divorcio, ahí nuestro primer mandamiento hace referencia a esa falta de información. Al ciudadano hay que decirle, mire usted, usted tiene un conflicto que efectivamente tiene una perspectiva jurídica, que es lo que le va a resolver el juez en una sentencia o lo va a intentar, las perspectivas jurídicas. Pero usted tiene también un conflicto que tiene unas perspectivas emocionales, psicológicas, personales, que esas no se le van a resolver ni a reconocer frecuentemente en el sistema judicial. Y esa falta de información produce generalmente muchas veces decepciones por el resultado. Hay gente que va al juzgado pensando que los jueces tenemos una varita mágica que vamos a hacer así, les vamos a tocar en la cabecita y el conflicto va a desaparecer y sus comportamientos van a cambiar. Realmente eso es un error y, por tanto, hay una falta de información. En relación a los operadores jurídicos hemos trabajado en lo que os he comentado en el incremento de los niveles de previsibilidad. Si el abogado sabe o puede intuir aproximadamente cuál puede ser la respuesta del juzgado en una materia como puedan ser las pensiones alimenticias, evidentemente evitaremos muchos conflictos y muchos procesos de carácter contencioso. Y en relación al sistema judicial hemos trabajado para conseguir un incremento de los procesos de mutuo acuerdo. Eso disminuye la carga de trabajo de los juzgados. Es, por tanto, un beneficio también para el sistema judicial. Un incremento de los acuerdos parciales, una disminución de los incumplimientos por sentencia. si hay una buena respuesta y gestionamos bien el conflicto, tendremos menos ejecuciones, habrá menos impagos, menos incumplimientos de visitas, etcétera. Será también un beneficio para el sistema judicial. Y luego hemos trabajado tratando de fomentar la mediación familiar en base, sobre todo, a las posibilidades que ya nos ofrece el nuevo marco jurídico de la ley 5 barra 2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles. ¿Qué iniciativas concretas hemos desarrollado? Pues ahí os las especifico. Hemos puesto en marcha un sistema de tablas de pensiones o venimos utilizando un sistema de tablas de pensiones que ya se ha elaborado por el Consejo General del Poder Judicial. Aquí en Barcelona, precisamente, el magistrado Ernesto Pascual venía también trabajando desde hace varios años con un sistema de tablas de pensiones que permite conocer cuál puede ser aproximadamente la respuesta judicial en esa materia. Hemos elaborado ese folleto informativo, el decálogo del buen divorcio, un folleto que le entregamos a todos los ciudadanos que pasan por el juzgado, diciéndoles, mire, procure en la medida de lo posible leer ese documento, comentarlo, en la medida de lo posible intentar seguirlo, porque si usted sigue las indicaciones, los consejos, que el equipo técnico, que es quien elaboró ese folletito, que tiene mucha experiencia en este tipo de rupturas, si sigue usted esos consejos, pues sus hijos probablemente no tendrán ningún problema en relación a su ruptura. Tenemos muy claro que el problema no es divorciarse, el problema es divorciarse mal, ¿no? El problema no es el divorcio, sino el mal divorcio, ahí es donde está el problema. Hemos implantado un servicio de mediación intrajudicial que funciona bastante bien con una serie de asociaciones. Nosotros damos en el juzgado la primera sesión informativa a través del equipo técnico, de una profesional del equipo que es además mediadora familiar, nos está dando muy buen resultado. Hemos mejorado las normas de reparto, las normas de reparto permiten que en Málaga los abogados sepan a qué juzgado le va a corresponder su asunto. Es algo muy importante porque dado que los criterios discrecionales de los jueces de familia son muy amplios, saber a qué juzgado te va a corresponder el asunto, yo calculo que evita entre un 5 y un 10% de los procesos contenciosos porque si el abogado además es un abogado especializado en familia que conoce más o menos, teniendo en cuenta que en Málaga somos cuatro juzgados que llevamos temas de familia, aunque hay uno que está especializado en incapacidades, en Barcelona, hombre, quizás sea más difícil, pero el abogado que lleva habitualmente asuntos de familia termina conociendo los criterios de los jueces y por tanto, si sabe a qué juzgado le va a corresponder, pues evidentemente eso evita también procesos contenciosos. Hemos elaborado algunas guías de buenas prácticas, concretamente con la Asociación de Abogados de Familia, se hizo una guía de buenas prácticas para jueces y abogados de familia tratando de que determinadas prácticas se lleven a cabo como son, por ejemplo, a nivel de abogados que agoten siempre las vías de negociación, las posibilidades de informar sobre mediación, etcétera, etcétera, que eviten los interrogatorios demoledores en los procesos que muchas veces lo único que tratan es, como yo le digo a algunos letrados, de zaherir a la otra parte, de incomodarla, de, en fin, de atacarla, entre comillas. Hemos hecho mejoras en las gestiones de los equipos técnicos, fundamentalmente a través de la protocolización de todas las intervenciones que realizan los equipos que son, luego ahora lo comentaremos, muy variadas. Colaboramos de una manera muy importante a poner en marcha el punto de encuentro familiar de Málaga, que fue de los primeros en España que empezaron a funcionar y hay una colaboración también muy ágil y muy eficiente. Hemos puesto en marcha el servicio de intervención familiar por ruptura e incluso hemos conseguido algunas mejoras en las instalaciones del juzgado, que yo creo que son también interesantes. Eso se traduce en un organigrama de cómo funciona el juzgado de los juzgados de familia, que lo tenéis ahí gráficamente. El juzgado de familia se relaciona esencialmente con los ciudadanos, también con los operadores jurídicos, el Consejo General del Poder Judicial, la Delegación Autonómica de Justicia, y formando parte, pero con una proyección muy hacia afuera, está el equipo técnico del juzgado, que es quien relaciona al juzgado fundamentalmente con los servicios externos, con el punto de encuentro familiar, con el servicio de mediación y con el servicio de intervención por ruptura. Ese es el folleto sobre mediación familiar, que entregamos también cuando se reciben los emplazamientos para contestar la demanda. La primera citación que recibe el ciudadano del juzgado va acompañado con ese folleto informativo sobre la existencia del servicio de mediación familiar. Este es el folleto del decálogo, que he traído algunos ejemplares, los tenéis por ahí. Esta es una dependencia del juzgado que tenemos donde se realizan las exploraciones o audiencias de los menores. Conseguimos que la Delegación de Justicia de Málaga, cuando se hizo el nuevo edificio judicial en el que estamos, la nueva ciudad de la justicia, nos habilitara un pequeño espacio para realizar las exploraciones. Yo conseguí esto porque todo esto se consigue a base de negociar y a base de pedir y de, en fin, lo conseguí de la delegada de justicia que había en aquella época diciéndole, mira, cuando vengan a inaugurar el Palacio de Justicia, digo, la televisión, lo que va a salir va a ser la sala de exploración de los menores, digo, porque si hay algo que se parece en todos los juzgados de España son las salas de juicio, son absolutamente todas iguales. Digo, entonces, eso es poco noticiable. Digo, en cambio, si conseguimos al final que se implante y que nos instaléis el servicio de exploración, pues, ya efectivamente, cuando fueron a la inauguración de la ciudad de la justicia, lo que más salió en la televisión fue la salita donde se hacen las exploraciones de los menores. Es curioso también porque en esa sala, en esas sillitas, es donde damos la sesión informativa sobre mediación y os cuento cómo ocurrió. La psicóloga y mediadora familiar, María Ángeles Peña, del equipo técnico de los juzgados de familia de Málaga, cuando empezamos a dar la sesión informativa sobre mediación, me dijo que la quería hacer ahí en la sala de exploración de menores. Yo me eché las manos a la cabeza porque en la sesión informativa sobre mediación pedimos que estén presentes los letrados, es una forma también de hacerles partícipes. Y yo le dije, digo, mira, María Ángeles, vamos a tener problemas, digo, porque hay algunos abogados, el estatuto de la abogacía dice que el letrado, siempre que esté presente en una diligencia judicial, tiene que tener una mesa, en fin, digo, y como sentemos a los letrados ahí en las sillitas estas de azules y rojas, digo, nos encontramos que algunos no nos denuncia al colegio de abogados. No te preocupes, déjame, dame un voto de confianza y tal, si hay algún problema, bueno, pues siempre podemos irnos a mi despacho y tal. Bueno, la verdad que llevamos cuatro o cinco años haciendo la sesión informativa y hasta ahora no ha habido ningún problema y ella insistía mucho en hacer ahí la sesión informativa porque pretendía que se visualizara que la mediación era ya otra cosa, que habíamos salido ya, digamos, de la estructura judicial típica y tópica y estábamos ya en otro ámbito y ella entendía que se visualizaba muy bien haciendo las sesiones informativas en ese escenario. Esta es una diapositiva, no se ve muy, bueno, donde celebramos los juicios. Es una sala que no es con estrado, yo me insistí mucho en que se hiciera en este tipo de sala donde es una mesa alargada, donde nos sentamos las partes, el juez, el fiscal y los letrados y las partes. Es una sala que a mí me gusta más, yo creo que favorece la comunicación, el otro día me decía un abogado, yo no había caído en eso, dice, efectivamente, señoría, en ese tipo de sala la vehemencia con la que nos expresamos los letrados, dice, es mucho menor que cuando estamos en una sala tradicional, dice, donde el compañero está muy distante, donde las partes están abajo y uno, pues, tiene necesidad a veces de elevar el tono de voz. Ahí, como los abogados se sientan juntos, es decir, es una mesa alargada donde se sientan los dos abogados en el centro y dice, realmente, yo a mi compañero no le puedo alzar mucho el tono porque lo tengo justo al lado, ¿no? Y, efectivamente, pues, también son pequeñas cosas que yo creo que contribuyen a que disminuyamos el nivel de conflicto, ¿no? ¿En qué se traduce todo esto, estas iniciativas que os he comentado? Bueno, es difícil medir porque nosotros no tenemos capacidad para hacer encuestas de satisfacción de usuarios, de si la gente está contenta, de si la respuesta que damos, si tenemos algunos datos estadísticos como son el porcentaje de procesos de mutuo acuerdo y contencioso en relación al total nacional que en el caso del juzgado número 5 de Málaga pues es superior a la media nacional. La media nacional está en un 60% de procesos de mutuo acuerdo y un 40% de procesos contenciosos. Nosotros nos movemos en una horquilla de entre el 70 y el 75% de procesos de mutuo acuerdo y entre un 25 y un 30% de procesos contenciosos. Vamos a hablar un poquito de los equipos técnicos y de cómo ellos pueden contribuir a la mejora de la gestión del conflicto familiar. Yo creo, como he dicho desde el principio, que tienen un papel importantísimo para esa mejora en la respuesta y en la calidad que damos al conflicto familiar. ¿Cuál ha sido el papel tradicional del equipo técnico o del equipo psicosocial, según se denomine, en los conflictos familiares? Pues todos lo sabéis, ha sido la emisión del informe pericial o el dictamen de especialistas, si utilizamos la terminología del artículo 92 del Código Civil. ¿Qué problema había con la emisión del informe? Fundamentalmente, lo que yo llamo el abuso del dictamen. Es decir, se abusa de la petición del informe del equipo técnico y se abusa tanto por los jueces como por los abogados. ¿Por qué se abusa por las partes? Porque, como es gratis, pues evidentemente no me supone ningún coste y si hay posibilidades de que se vaya a discutir temas de custodia al régimen de visita, pues pido el informe del equipo técnico y se abusa también por los jueces. ¿Por qué? Porque el informe del equipo psicosocial o del equipo técnico me da resuelto el pleito en todo lo relativo a relaciones parentales, régimen de visita, custodia, etcétera, etcétera. Para mí, como juez, muy cómodo en el momento que tengo el informe, pues ya no me tengo que romper la cabeza. ¿Qué pasaba o qué pasa con el abuso de esas peticiones de informe? Evidentemente que el servicio, el equipo técnico se colapsa y se produce una tardanza en la emisión. En Andalucía hay ciudades como Sevilla donde un informe del equipo técnico viene tardando del orden de diez meses desde que se encarga. Realmente, esos tiempos no son asumibles para una respuesta de calidad del conflicto familiar. El informe tiene que tener como máximo, en mi opinión, una tardanza de dos meses, dos meses y medio, tres meses, como muchos más, no debería de tardar. ¿Qué se está haciendo en algunos casos para evitar esa tardanza o ese abuso por parte de la petición de partes del informe? Acudir a lo que llamamos el perito externo, es decir, un perito, un psicólogo, un trabajador social, fundamentalmente son psicólogos, que emita el informe con arreglo a lo que establece la ley de enjuiciamiento civil, es decir, una prueba pericial pero con perito externo. Como ahí el juez tiene posibilidad de designar de oficio a ese perito en base al 339.5 de la ley de enjuiciamiento civil, si las partes no se ponen de acuerdo, el juez designa al perito. No confundir esta prueba pericial que se desarrolla dentro del proceso con nombramiento judicial del perito con la pericia de parte que es el informe que aporta una de las partes al inicio del procedimiento. Ese informe pericial de parte suele tener un problema y es que normalmente no ha evaluado a los dos progenitores porque al ser un informe pericial de parte el otro progenitor se ha negado a ser evaluado. Pero, en cambio, el procedimiento de designación de perito a través del 339.5 de la ley de enjuiciamiento civil permite que ese perito, aunque es externo al juzgado, pueda emitir el informe evaluando a todo el grupo familiar. Nosotros en Málaga, como os he comentado, realmente el equipo psicosocial hace funciones novedosas. Es decir, casi, casi os podría decir que el equipo, al menos en el juzgado del que yo soy titular, casi lo que menos hace son informes periciales. ¿Por qué? Porque trabaja en otros campos de carácter, podríamos decir, preventivo para evitar precisamente el que existan procesos concesivos. Fundamentalmente gestionan la relación con los servicios externos, con el punto de encuentro, los servicios de mediación y el servicio de intervención por ruptura. Eso facilita muchísimo la agilización de las relaciones y la gestión de esos servicios externos. ¿Qué propuestas se podrían hacer para una mayor eficiencia de los equipos técnicos? Desde luego, lo primero sería dotarlos de un marco normativo. Desconozco si en Cataluña ese marco normativo existe, pero, por ejemplo, en Andalucía y en el resto del Estado no hay marco normativo. Incluso después de la reforma, creo recordar, del año 2003 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que había una referencia vaga al personal auxiliar de la Administración de Justicia, donde se podía encajar a los profesionales de los equipos técnicos, desapareció esa mención y actualmente, al ser unas competencias autonómicas, pues realmente en cada autonomía los equipos tienen un funcionamiento muy variado. Hay absolutamente de todo, pero desde luego en la mayoría de los casos hay una ausencia de un marco normativo mínimo de los equipos psicosociales. A mí me parece fundamental la integración del equipo en el juzgado. Esto, a propuesta, va en contra de hacia dónde vamos caminando, que es hacia la creación de macroservicios comunes, de macrooficinas, a romper la relación juez-juzgado, etcétera. Bien, pero yo lo tengo muy claro, en materia del equipo técnico habría que buscar, al menos en aquellos juzgados donde están especializados en familia, que hubiese una integración muy intensa, es decir, trabajar en la medida de lo posible cada juez con un equipo. ¿Por qué? Pues porque es muy importante esa relación que se establece entre el juez y los profesionales del equipo. Yo en Málaga tengo ese lujo, es decir, tengo un psicólogo y un trabajador social adscrito a mi juzgado, llevan también una parte de otro juzgado, pero realmente yo tengo un funcionamiento con ellos muy ágil y esa proximidad incluso física, porque yo tengo al equipo en el despacho de al lado en el que yo trabajo, pues realmente a mí me resulta muy, muy eficiente y yo creo que damos una buena respuesta. En Andalucía, por poner un ejemplo, pues se optó en algunas ciudades por sacar a los equipos técnicos de la sede judicial y están en edificios completamente independientes. Eso, en mi opinión, dificulta muchísimo la relación, porque al final termina siendo una comunicación entre el juzgado y el equipo casi por escrito, en fin, de una manera muy impersonal, la diferencia de tener una comunicación próxima e inmediata. Es necesaria una estabilidad orgánica. Quiero recordar que aquí en Barcelona ha habido un poco de eso. Yo recuerdo hace muchos años que había equipos técnicos de funcionarios, luego se externalizó el recurso, me parece, con entidades ajenas, luego se ha vuelto a retomar, en algunos otros lugares ha pasado eso. Ha habido un vaivén en cuanto a la forma de cumplir las funciones de los equipos técnicos, a veces externalizando, que yo creo que no es bueno y que se necesita una estabilidad. Es fundamental la formación y especialización de sus integrantes. A mí eso me parece básico. Yo he sufrido a veces el que de pronto a un equipo técnico te llega una psicóloga que era especialista, pues no sé, en tercera edad o en geriatría, ¿no? Y llega allí y te encuentras con que no conoces las dinámicas de los conflictos familiares, la dinámica del conflicto familiar una vez judicializado, que tiene unas connotaciones muy especiales, etcétera. Yo creo que la formación inicial y continua es fundamental. Es fundamental también lo que os he dicho, habría que seleccionar, los jueces tienen que seleccionar los casos en los que tienen que intervenir los equipos para no colapsar el servicio, para no sobrecargarlo, no caer en lo que os he comentado, en las facilidades, bueno, cada vez que piden las partes un informe, acordarlo. Y luego, fundamental, la elaboración de guías de buenas prácticas de lo que hemos llamado también protocolizar las funciones de los equipos técnicos. Nosotros tenemos protocolizadas varias funciones, desde la emisión de informes iniciales y de seguimiento, que es muy importante, la asistencia en sala, requerimiento del magistrado. Nosotros hay veces que surgen problemas en la sala cuando estamos celebrando los juicios o necesitamos la intervención de algún profesional para que nos haga una gestión urgente con el punto de encuentro, con los servicios de mediación, eso está también protocolizado. está protocolizada la asistencia a la exploración judicial. Yo cuento con el equipo técnico para realizar las exploraciones. Nosotros tenemos protocolizada la exploración en las tres fases clásicas, fase de acogida, fase central y fase de despedida del menor. Y, fundamentalmente, en la fase de acogida y en la fase de despedida, el papel del profesional, del equipo técnico, para mí, es fundamental. Recibe al menor, lo sitúa, le relaja, la fase central en la que yo me incorporo y luego la fase de despedida, pues también el profesional del equipo técnico cumple unas funciones y un papel importantísimo. Están protocolizadas también las intervenciones no programadas. A veces nos encontramos en los jugados de familia con que aparece un padre con un niño de 14 años y nos lo pone allí encima de la mesa. Mire usted, aquí le traigo a mi hijo. A ver qué hace usted con él. Porque usted dijo hace dos meses que estuviera con la madre y el niño no quiere y aquí está. Así que aquí lo tiene usted y, a ver, y te encuentras con que tienes que dar ahí una respuesta. Bueno, pues nosotros en esos casos lo que llamamos intervenciones no programadas, el equipo técnico juega un papel fundamental. Y luego las derivaciones y coordinaciones con el punto de encuentro, el servicio de mediación, se hacen las fichas de derivación, se reciben las fichas de derivación, etcétera. Y luego, en el caso concreto de los jugados de Málaga, hay un profesional que por ser también mediador familiar hace las sesiones informativas presenciales de mediación. Bueno, yo con esto ya quiero finalizar. Agradeceros la atención. Quedo a vuestra disposición para el coloquio y para las cuestiones que queráis plantear. Y agradeceros nuevamente vuestra atención. Muchas gracias. Aplausos. Sí, a mí me parece fundamental y se debería hacer todos los años porque hay dinámicas muy distintas de cómo se trabajan los equipos en unos sitios y en otros y el intercambiar experiencias a mí me parece fundamental. Pues este primer año ha sido en Burgos, el año que viene está previsto en Alicante, aún no hay fecha, pero parece que sí que va a tener continuidad y me parece que es una iniciativa interesante. Sí, la pregunta. Sí, quisiera preguntarle en qué consiste la coordinación entre punto de encuentro y el juzgado concretamente. Pues la coordinación consiste fundamentalmente en hacer la ficha de derivación, en recibir los informes que emite el equipo y luego en que bien semanal, bien quincenalmente hay una sesión de trabajo con la responsable del punto de encuentro y la responsable del equipo técnico de la coordinación, donde se comentan los casos que pueden haber surgido en esas dos semanas que ha habido entre una reunión y otra, las cuestiones que puedan necesitar, alguna toma de decisiones, etcétera. Es decir, es una comunicación personalizada, muy ágil y que da, desde luego, muy buen resultado. Y luego hay, bueno, pues una comunicación o una coordinación telefónica en aquellos casos en que se necesita alguna información puntual por parte del juzgado del punto de encuentro. Eso es fundamentalmente. Derivación de los casos mediante rellenar la ficha de derivación, recepción de la documentación y las reuniones semanales o bisemanales que se hacen para ver los problemas que pueden haber surgido. Gracias, señora presidenta. La Universidad de Málaga, que tiene un aula clínica dentro de la cual han ofertado este servicio. Es un servicio de terapia familiar, dirigido fundamentalmente a aquellas parejas con un nivel de conflictividad muy alto. Nosotros le llamamos la UCI del juzgado, es decir, es donde derivamos ya los casos donde ya no sabemos qué hacer con ellos. Derivado fundamentalmente de una experiencia personal. Yo llevo casi 17 años en el juzgado de familia y yo he visto asuntos que los conocí cuando el niño tenía dos añitos y los sigo teniendo en el juzgado cuando el niño tiene 14 o 15. Es decir, hemos visto casos en los que realmente ha existido un maltrato parental muchas veces de ambos progenitores. Porque después de muchos años en el juzgado de familia uno lo que te das cuenta es que generalmente es difícil encontrar cosas de libro. Es decir, ese progenitor bueno, bueno, bueno y ese progenitor malo, malo, malo normalmente no existen. Existe un progenitor regular y otro que es también regular o uno bueno pero que es torpe y otro que es buencito pero que es un manipulador, etc. Entonces, te vas dando cuenta de que hay realmente situaciones de conflicto familiar que machacan, yo voy a utilizar esa expresión tan correcta, machacan a los niños. Yo los he visto realmente niños maltratados psicológicamente por el nivel de conflicto de esos padres que son incapaces de superar su conflictividad parental en beneficio de sus hijos. Lamentablemente yo no he visto todavía desamparar a ningún niño de hijos de divorciados, a pesar de que ha habido casos en los que, insisto, yo creo que eran situaciones manifiestamente de desamparo del niño. Ese niño había que haberse lo quitado a esos dos progenitores que han hecho de su batalla la razón de su existencia, ¿no? Esas relaciones patológicas que los psicólogos los conocéis, la forma de relacionarse a esas parejas que es a través del conflicto. Entonces, cuando ya hemos agotado la mediación familiar, el punto de encuentro, la intervención del equipo técnico, es decir, ya no sabemos qué hacer con esa pareja que continuamente está en el juzgado y está poniéndote su conflicto encima de la mesa, pensamos que una posibilidad, una solución, la última que nos queda es la de ofrecerles un servicio de terapia familiar. Es decir, miren, ustedes tienen, no sé, una enfermedad, una patología que no se pueden tratar en un servicio de mediación ni en el punto de encuentro ni el equipo técnico del juzgado, pues está para eso, ¿no? Y entonces, la derivación suele tener carácter obligatorio, es decir, se les impone, en base al 158.4 del Código Civil, que permite al juez adoptar medidas cautelares en beneficio de los menores cuando les afecta un riesgo grave, se les impone que asistan a las sesiones de terapia en ese servicio bajo apercibimiento de multa coercitiva. El problema que se nos plantea es, y aquí hay profesionales de la psicología que lo saben perfectamente y que me lo van a decir, es que ese tipo de terapia, desde el punto de vista psicológico, hay dudas de que puedan tener alguna eficacia si son obligatorias. Pero, bueno, nosotros muchas veces, fíjate, lo hacemos casi, casi, casi como liberación de conciencia nuestra. Es decir, yo en este caso ya he intentado todo, ya no puedo hacer nada más. Y me voy a casa con la conciencia tranquila, porque si no hay veces que realmente uno se lleva el problema de esos niños. O sea, los ves sufriendo, los ves continuamente maltratados por ese conflicto que los padres no resuelven. Y, al menos, cuando ya has hecho todas estas cosas, dices, mira, yo ya más no puedo hacer como juez. Que eso es otra de las cosas que los jueces de familia terminamos aprendiendo. Yo, cuando tengo a los jueces en práctica que llegan de la Escuela Judicial de aquí de Barcelona, lo primero que les digo, en materia de familia el juez no lo puede todo. Porque hay veces jueces jóvenes que salen de la escuela con el ego muy subido que creen que lo pueden todo. Y en los temas de familia, pues hay cosas que no, porque trabajamos sobre unas materias, unas relaciones jurídicas muy personalísimas donde no es imposible. Entonces, bueno, así funciona más o menos y ese es muchas veces nuestro objetivo. Hola, buenos días. Gracias por la exposición, porque ha sido muy pedagógica e instructiva. Yo trabajo en el Sindic de Greullas, que es el defensor de las personas en Cataluña. Y recibimos cada año, parece que en aumento, quejas presentadas por madres, padres, abuelos, incluso niños y adolescentes, que muestran su disconformidad por diversas razones con la resolución judicial. Este tipo de quejas parece aumentar y por ley el Sindic no puede intervenir en casos que están judicializados, porque el papel de los jueces y fiscales no es supervisable por el Sindic. Entonces, lo que hacemos muchas veces es trasladarlo a la Fiscalía, como garante del interés del niño en procesos judiciales que les afectan. El tipo de quejas que recibimos parece que cada vez es más grave, puesto que últimamente hemos recibido como cuatro o cinco que han sido finalmente tutelados. Ha habido una declaración de desamparo por la Administración, ingresados en el centro, y el conflicto parece que incluso tutelados parece continuo y los padres vuelven al Sindic y vuelven a expresar su disconformidad. También hemos recibido últimamente muchas quejas de más que nada adolescentes a partir de 12 años que aducen que no han sido escuchados ni en primera instancia ni cuando ha habido el recurso a la audiencia. Entonces, como Sindic, claro, es difícil porque no tenemos la competencia, pero claro, tenemos una área de protección del menor, que es la área donde yo trabajo, que evidentemente no podemos decir que se escuche para que haya muchas intervenciones, porque esto sería tampoco acorde al interés superior del niño. Y quería, no sé si es una pregunta o trasladar este comentario, de cómo se escucha al menor, cuál es el papel también de la Fiscalía como garante del interés del niño en los procesos judiciales, dejar sobre la mesa este tipo de... Sí. Bueno, a mí me parece muy interesante que a los jueces se nos hicieran llegar. Vamos, yo, mi independencia judicial yo no la vería afectada porque una institución tan respetable como el síndico, los defensores del menor en las comunidades autónomas, pues se pusiera de manifiesto al juzgado una determinada situación. Yo creo que, en fin, que eso no afecta a la independencia judicial. Y, efectivamente, esos problemas nosotros los detectamos. En relación a la exploración de los menores, es un tema delicado, un tema delicado donde tampoco hay... Muchas veces aquí en Barcelona tenéis dos personas, Mila Ars y Mercedes Caso, que actúa de jueza decana de Barcelona, que han elaborado un manual sobre exploración de menores que nos está sirviendo muchísimo a todos los jueces. No obstante, no hay una práctica uniforme. Yo, mi opinión personal es que, en la medida de lo posible, si la voluntad de los menores se puede conocer a través de los progenitores, se trataría de evitar, en la medida de lo posible, la presencia del menor en sede judicial. La presencia del menor en sede judicial genera estrés en el menor, le hace pasar un mal rato, le sitúa en el centro del conflicto, le posiciona muchas veces y, por muy bien que lo intentemos hacer, realmente el niño paga un cierto precio. Entonces, en ese sentido, yo soy partidario de, en la medida de lo posible, tratar de evitar la presencia del menor en el juzgado. Ahora bien, cuando hay que oírle los casos en los que los propios progenitores no se ponen de acuerdo respecto a cuál es el deseo del menor, porque te lo tergiversan, te lo manipulan, pues se procede a escucharle. La intervención del Ministerio Fiscal deja mucho que desear, especialmente en las localidades pequeñas. Hay que tener presente que el fiscal no está presente físicamente en muchos procedimientos judiciales, porque no se puede desplazar. Por eso yo hablo de los divorcios de primera y de segunda. Normalmente en las grandes ciudades, en los juzgados especializados, sí tenemos también juzgados fiscales especializados. Y ahí no hay problema y realmente el fiscal interviene. Pero hay otros muchos sitios, partidos judiciales pequeños, donde la presencia del fiscal es meramente protocolaria o formal, porque no está en presencia física. Entonces, me parece bien el sistema que tenéis a través de la fiscalía, por lo menos, poner de manifiesto. Lo que yo creo que, en definitiva, viene a confirmar la tesis que yo he expuesto aquí, que hay una insatisfacción de la respuesta que se da desde el sistema judicial. Pero ahí las Administraciones tendrían mucho que hacer. Yo ahora estoy echándome las manos a la cabeza con el anteproyecto de reforma del Código Civil que tiene el Ministerio de Justicia, donde se van a cambiar numerosísimos artículos, etcétera, pero pretendiendo mejorar la respuesta que se da desde el sistema judicial. Pero no se habla para nada de la especialización de los juzgados de familia, que a mí me parece algo básico. Es decir, es una cosa sobre la que llevamos luchando los jueces de familia años y años y a nadie parece que le interesa. Es decir, en España tenemos jueces especializados en crisis mercantiles, en crisis laborales, que son muy importantes. En crisis… pero en crisis familiares no. El conflicto familiar lo puede resolver cualquier juez. Uno recién salido de la escuela, que le mandan a Olota y a un juzgado mixto, puede resolver un conflicto familiar sin problema, con el Código Civil en una mano o el Código de Familia de Cataluña y la Ley de Código Civil en la otra. Porque el conflicto familiar, eso es cosa de poca monta. Luego tenemos a ese niño maltratado, a ese padre absolutamente desquiciado, a esa madre objeto de violencia, etcétera, etcétera. Pero, insisto, la especialización a mí me parece lo primero, lo básico, lo fundamental. Por eso, desde las instituciones como la vuestra, podríais también, en la medida de lo posible, decir, mire, el otro día vi una buena noticia, que es que, no sé si al final se confirmará, y es que suena como posible vocal, futura vocal del Consejo General de Poder Judicial, Mercé Piagén, me parece que se llama, que es una diputada de Convergencia y Unión, que ha llevado muchos temas de familia y se ha interesado muchísimo de hombre. Digo, mira, va a ir al Consejo una persona que conoce esta problemática. Hola, buenos días. Bueno, primera, informar que nosotros, como Dirección General de Atención a la Infancia, ya hemos tenido que desamparar, por orden del juez, hay un juez que lo tiene muy claro, que es del juzgado de Villanova y la Seltrú, que cuando el conflicto entre los progenitores es muy grave y está afectando a los niños, nos los pone bajo nuestra responsabilidad. Pero muchas veces yo me pregunto si, en el fondo, con que estamos hablando de familia, si no fuera importante que estos equipos, porque dentro de un divorcio siempre se parte de un conflicto familiar, exploraran también la familia extensa, a fin y a efecto de que puede ser que en la mejor medida no sea estar en un centro, porque en este centro vamos a tener que analizar la familia extensa. Eso por un lado. Y por otro lado, dentro de… a ver, se planteaba de que el conflicto prácticamente siempre es por problemas económicos. Puede ser que también con que había la inercia de dedicar siempre la guarda a la progenitora, no se planteara los conflictos por temas de custodia. ¿Cómo se está abordando el tema de la custodia compartida de acuerdo con las nuevas directrices del Tribunal Supremo? Esto por un lado. Y por otro lado, en cuanto a la escucha de los menores, con que se plantea normalmente en los acuerdos es confirmar el convenio suscrito, no creo que a los menores nadie les pregunte en los despachos de los abogados. Entonces, el menor va sufriendo esta situación sin que el juez en ningún momento se entere porque lo que se hace normalmente es aceptar el convenio. Entonces, creo que sería bueno plantearse, aunque sea mero trámite, una redacción de qué es lo que piensa un niño a partir de los 12 años, porque si no mal recuerdo, las resoluciones judiciales y administrativas en interés del menor tienen que tener al menos constancia de lo que piensa el menor. Gracias por atenderme. Bueno, ha planteado varias cuestiones. Yo me alegro saber que aquí en Cataluña se ha desamparado algún menor por el maltrato familiar. En Andalucía, desde luego, y en el resto de España, yo no conozco todavía ningún caso. O sea, que os felicito. Valorar la familia extensa a mí me parece fundamental. Cuando se hace un informe hay que abrir el abanico, por supuesto, de la intervención. Porque si hay algo que está claro en los procesos de familia es que las partes procesales no suelen muchas veces corresponderse con las partes en conflicto. Es decir, parte procesal y parte en el conflicto no se corresponden en los procesos conflictos de familia frecuentemente y por eso hay que tener abierta esa posibilidad. Yo lo de oír a los menores en los mutuos acuerdos, yo me… En fin, tengo mis dudas. Yo creo que se parte de un principio de confianza en los progenitores. Es decir, si los jueces no tutelamos a la familia cuando su desarrollo familiar está normalizado, si en el momento de la ruptura ellos han sido capaces de diseñar su futuro plan de relaciones, debemos de interpretar que han asumido y representan también el interés de esos hijos menores. Que no siempre sea así puede ocurrir, pero yo creo que normalmente eso es la excepción. Yo me resistiría que tuviéramos que pasar. De hecho, había algunos jueces que lo hacían en los procesos de mutuos acuerdos. Escuchaban a los niños cuando había menores de más de 12 años. Yo creo… En fin, yo tengo mis dudas. No digo que no se debería hacer, pero yo me resisto a judicializar el conflicto familiar. Yo creo que hay que partir de un principio de que el ciudadano es mayor de edad, de que el ciudadano tiene autonomía y tiene autonomía cuando la vida familiar está normalizada y la tiene también cuando han decidido romper esa pareja y ellos mismos diseñan su tipo de relaciones. Y luego, en relación al otro tema que has planteado, las custodias compartidas, pues bueno, aquí en Cataluña estáis más adelantados porque habéis tenido una legislación más pionera. A nivel de Andalucía no se están produciendo tantas peticiones de custodia compartida. Algunas, hay algunas más. Yo creo que en algunos casos esa petición de custodia compartida esconde otros propósitos porque, claro, te encuentras peticiones de custodia compartida de progenitores que hace dos años que no tienen relación con sus hijos, ¿no? Y aprovechando que la madre ha planteado el divorcio y que el pisuerga pasa por Valladolid, pues el abogado de él pide la custodia compartida. Pero, oiga, si lleva usted dos años sin ver a su hijo, sí, bueno, pero yo creo que se va a ir avanzando a medida que las relaciones familiares vayan también cambiando. Y luego, una pequeña matización, no es que el conflicto familiar tenga por objeto las cuestiones económicas, sino el proceso. En el proceso, en la disputa, sí se esgrimen, en la mayoría de los casos, cuestiones de tipo económico. Evidentemente, el conflicto suele tener otras razones, ¿no? Bueno, pues parece que no hay más preguntas, así que cerramos esta primera parte de la sesión de hoy. Gracias, José Luis. Gracias.